Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, ¡Viva Perón! Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer. ¡Viva Perón! Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, que grande sos mi general, ¿cuánto vales? Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Por esa Argentina grande con que San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos a Perón. Perón, 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 que grande sos mi general, ¿cuánto vales? Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Perón, com polity sos.. Perón, que grande sos mi Jordan. Perón, fin sos mi general, ¿cuánto vales? Perón, definitivamente voy a seguir ahí. Perón, que grande sos mi general, ¡pel escape! Gracias por ver el video.